Zigarren la mía, mayor cigaretta Caminando por la tuya en and boots Caminando por la reg Zimmerta Parática, parática, parática Caminando por la regla mala Ah, yo te vi que no la garanteza Yo te vi que no la garanteza ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!